¿Quieres aprender a usar macros? Pues hoy es tu día de suerte Aprende a usar macros Con Ercito Guti Sonia Barrabaja Y, por último, mi pene Y ya está Y ahí, ya está Hola amigos del Face, hoy os traigo un nuevo videoblog Bueno, por aquí tenemos el ratón Os voy a enseñar cómo poneros los macros En primer lugar, por aquí, ¿veis? Que hay unos botones, ¿no? Los macros, por aquí están Pues los instaláis aquí, en estos botones Estos de aquí Y ya está, los tenéis Y bueno, con esto hacéis más o menos un clic por segundo Después lo testearé y os pongo el clic por aquí Y ya ¿Es clics o qué? LOL LOL Que macro, que macro, coño ¡Sup Júper! ¡Romaje de tuyo! ¡Suscríbete al canal!